3, 2, 1. Estar en el Launchpad definitivamente nos abrió los ojos y fue bonito estar en un grupo de emprendedores de distintos ámbitos. Compartir ideas y aprendizajes y que su único objetivo como nosotros era hacer crecer un emprendimiento. Mi nombre es Nina Ibarguen y yo pertenezco a la Escuela de Nutrición. SHAM inició como un proyecto universitario con mi compañera de clase y mi amiga María José Sánchez. Ella me ayudó a desarrollar el proceso y la invención de SHAM que actualmente está siendo patentada. Nos enteramos a principios de nuestro lectivo con Jimena Vargas. Nos dio un curso del Business Model Canvas y ahí fue cuando mencionó que se estaba aprobando la incubadora del Colab. Ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado en nuestra trayectoria de SHAM. El aporte del Launchpad definitivamente son los mentorships en distintos ámbitos. En mercadeo, en finanzas, en derecho. Entonces fue una cosa tan completa que nos ayudó a formalizar distintos aspectos del negocio que no teníamos siquiera pensados. El objetivo de SHAM es sustituir el uso de la cal de construcción en el proceso milenario de la nishtamalización, teniendo un producto sostenible que viene de alimentos para producir alimentos. El impacto que SHAM puede tener en la cultura guatemalteca es uno ambiental y social. Empezando con el hecho que la materia prima viene de una economía circular en donde se reutilizan los desechos de la industria de alimentos. Un desecho que probablemente se puede encontrar en todas las viviendas de Guatemala, que es la cáscara de huevo. Entonces estamos impactando mucho la sostenibilidad del país. Y segundo, estamos haciendo sostenible una tradición y un proceso cultural que viene de años, que es la nishtamalización. Nosotros ganamos el Premio Nacional de Innovación en el área de industria. Personalmente me siento muy orgullosa por haber ganado este premio. Recibir validación de una entidad de este nivel sí me hace sentir muy orgullosa y me motiva mucho a continuar con el proyecto. Recomiendo al 100% del Launchpad a cualquier estudiante en Lamarro que tenga una idea o que ya tenga un emprendimiento. Ayuda a que uno crezca personalmente y también que tus proyectos crezcan. Y es un ambiente de emprendedores tan bonito que definitivamente va a ayudar a cualquier persona que se meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!